Al pie del cañón me tienes, vida mía por desconfiado Yo sé bien que no me quieres, y hace tiempo lo he notado Es por eso que te atienes, al mirarme apasionado Al mirarte apasionado La luna de medianoche me contó desesperada Me contó desesperada Y me dijo con reproche, que pa' mí no vales nada Que uno te ve por la noche, y otro por la madrugada Otro por la madrugada Al pie del cañón suspiro con mi llanto gota a gota Con su llanto gota a gota Que te besan ya deliro, y es el odio que me brota Y aparece que los miro, riéndose de mi derrota Liéndose de su derrota Las veredas pa' tu casa Y es que las anda cualquiera Y es que las anda cualquiera Y ahora vengo a ver qué pasa Si eres falsa y traicionera Que yo soy de buena raza Y aquí estoy hasta que muera Y aquí estoy hasta que muera